Muy buenos días amigos y compañeros del canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy domingo vamos a dar una vueltecita mañanera como casi todos los domingos que pueda. Empiezo a las 9 menos cuarto, a una temperatura ya de 26 grados. Y he quedado aquí con un compañero en el punto de salida de siempre. Un compañero de aquí de Montoro que casi siempre sale, que tiene una CB, una onda CBF1000. Y casi todos los domingos sube a la zona de Cardeña, Fuencaliente, que es más fresquita que aquí en Montoro. La verdad es que es una vuelta pequeñita, desayuno y venirse porque a partir de las 12 la temperatura aquí ya es de 36, 37 grados. Y esa temperatura es que no se puede hacer nada con la moto. Una pena, pero es verdad que no... Se vuelve la moto impracticable. Ayer es de 15 euros de gasolina la moto. Y pone... Ranges, lo que... 288 kilómetros, lo que pueda ser. Pero vamos, eso hasta que no lleve unos kilómetros y se estabilice el consumo. No marca bien. Pero vamos, la V-Stron con depósito lleno a los 400 y pasa de 400 kilómetros. Si lo usa normal. Vámonos. Aquí, ojalá pudiera... Usar los 283 kilómetros esos que pone de arranque. La autonomía. Arranque, autonomía, ¿no? Pues... Pues va a ser que no, porque no da tiempo. Porque para la once y media a las doce hay que estar ya de vuelta. Entonces, el desayuno este mañanero que hacemos da para unos 150. Un poco más. Vamos al punto de partida. Creo que este todavía... Ah, sí, ya está Juanle aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Vamos ya? ¿Viene alguien más? ¿Este hombre viene con nosotros? Ah, ah. Ah, vale, vale. Vale, vale. La damos. La hora que es y... Y ya la cal... ¿Qué? Sí, sí, le eché ayer. Ayer está aburrido, digo, salgo y le echo. Ya tengo preparada. Aprovechó un poco yo la mañana. Ya, a la vuelta lo veo. Bueno, tío. Aprovechó un poco hola. Mira y le echo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Has visto? Se está llenando la piscina Joder ¿Qué? 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 Bueno, nos despedimos aquí como siempre en la plaza de España de Montoro. Hasta otra, amigos. Adiós. 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 Adiós.